Señor Vicepresidente, señoras y señores. Bueno, señoría, este decreto lo hemos negociado usted y yo durante unos cuantos días y ya llegamos a un acuerdo y, por lo tanto, dijimos que íbamos a votar que sí, íbamos a votar favorablemente a él. Pero me gustaría hacer unas cuantas reflexiones. Primero, en el carácter provisional de la legislación que estamos discutiendo. Esta legislación debería estar destinada a desaparecer lo más rápidamente posible. Hay algunas modificaciones puntuales de algunas leyes, pero es lo mínimo. Lo que es el decreto ley en sí tiene que tender a desaparecer lo antes posible. Por lo tanto, en nuestra opinión no tiene ningún sentido tramitarla como proyecto de ley, ni muchísimo menos, a no ser que se pretenda utilizar para realizar modificaciones parlamentarias de mayor calado. Y, desde luego, ni nos parece que es el instrumento adecuado ni, desde luego, estaríamos de acuerdo. Hemos tenido a largas conversaciones con el Gobierno durante todo el estado de alarma. Hemos ido modulando los diferentes secretos y las diferentes problemas. A diferencia de lo que ha dicho la representante de Bildu, yo no he aceptado nunca, ni voy a aceptar ahora, ni aceptaré en el futuro, ninguna merma de las competencias que tiene Euskadi y la comunidad navarra. Ni tampoco voy a aceptar nunca un supuesto desprecio a las instituciones vascas o a las instituciones navarras, que, en mi opinión, no ha existido y la convivencia ha sido dificultosa en muchas ocasiones y hemos tenido discrepancias fuertes. Pero creo que, al final, hemos ido modulándolo. Como también este decreto creo que está razonablemente modulado. De hecho, incluso el artículo 3 me parece que lo expresa muy bien. Básicamente, el decreto lo que hace es mantener las competencias en manos de las instituciones que las tienen ya, esas mismas competencias, dentro de la distribución competencial normal, habitual, sin que haya una situación especial de emergencia sanitaria. Es así. Se mantienen las competencias. Y, claro, no se puede interpretar de otra manera tampoco el artículo 3, como quieren hacer algunos, porque lo único que dice es que, con carácter excepcional y, cuando así lo requieran motivos extraordinarios, gravedad o urgencia, la Administración General del Estado promoverá, coordinará o adoptará, de acuerdo con sus competencias, cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en este Real Decreto-Ley con la colaboración de las comunidades autónomas. Esto es de acuerdo con sus competencias. No ninguna que le otorgue este decreto, sino de acuerdo con sus competencias, las que ya tiene. Yo, desde luego, pienso que, en ese sentido, el decreto es equilibrado porque es verdad que se pone un mínimo común que, básicamente, se reduce a las mascarillas, la utilización de las mascarillas y el metro y medio de distancia. Y, luego, cada institución tiene sus competencias. Punto. O sea, avanzan los ámbitos en los que, necesariamente, habrá que regular, pero ahí es, básicamente, en todos los artículos, servicios sociales, establecimientos comerciales, etc., etc., a las autoridades competentes, comunidades autónomas, a quienes les corresponde. Ahora bien, es verdad, también, que lo que se hace es apuntar mecanismos que sirvan para un rápido intercambio de información o la detención precoz de la epidemia, que es de lo que se trata, básicamente, o medidas relativas a medicamentos y a la prestación farmacéutica. Esto es asegurar una más eficaz colaboración y una mejor detección y parar un posible rebote de la epidemia a través de medidas de colaboración y de comunicación. Es verdad que se contemplan modificaciones puntuales de la ley, que, básicamente, pero son mínimas y, básicamente, van dirigidas, precisamente, a este fin. Esto es, se contempla la activación de diseños y planes de estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias, cosa que ya aparecía en la ley, pero, en esta ocasión, bueno, se habla de activar esos planes en su caso. Y, de todas maneras, yo sí quisiera hacer una cierta llamada de atención, ¿no?, porque a lo que puede venir a futuro y a lo que pueda también ser el desarrollo de la tramitación como proyecto de ley de este decreto, viendo, sobre todo, los borradores que se han presentado en la Comisión de Reconstrucción, la denominada Comisión de Reconstrucción en el ámbito sanitario, ¿no? Desde luego, aquellos que pretendan, por medio de cambios legislativos, recentralizar o mediatizar las competencias estatutarias, las competencias autonómicas del sistema de salud, no van a contar con nuestro apoyo y, desde luego, nos opondremos con todas nuestras fuerzas, porque el Estaduto de Autonomía se puede cambiar con los mecanismos que aparecen en el Estaduto de Autonomía, pero no vale a través de leyes que diluyan lo que dice ese propio Estatuto. Y cuando se habla muchas veces de coordinación, que yo creo que hemos apuntado algunas medidas de colaboración, de intercambio de datos, que me parece que están muy bien pensadas en este decreto, pero, claro, cuando se habla de coordinación, creo que el propio Gobierno igual debería hacer una reflexión primero, ¿no? Porque, claro, se habla de coordinación y colaboración con las comunidades autónomas, pero igual el Ministerio de Sanidad lo ha debilitado el propio Gobierno, ¿no? Que Carlos III dependa del Ministerio de Ciencia, que la Agencia de Seguridad Alimentaria esté en consumo, que, bueno, aquellos ámbitos de la ley de dependencia estén en una vicepresidencia no teniendo, en realidad, competencias en temas de dependencia. Por cierto, sigue haciendo una ley y no cumpliéndola en lo que corresponde al Estado, que es pagándola. Pero, además, bueno, se asigna una especie de competencias en otro departamento, en una vicepresidencia. Y luego está también la farmacia militar, por ejemplo, que también ha entrado en juego en algunos momentos del estado de alarma y está en defensa. Así que yo creo que, primero, es el propio Gobierno el que debería apuntar y reorganizar y, si quiere, fortalecer al Ministerio de Sanidad, pero desde su propia organización interna. Y voy concluyendo. La solución no son agencias a Tutiplen, como se apuntan los borradores, agencias estatales a Tutiplen, ni un Consejo Interterritorial que actúe a modo de gobierno supraautonómico. No tiene ningún sentido. Y menos crear una subcomisión aquí, de este ámbito sanitario, cuando tenemos ya la Comisión de Sanidad. ¿Qué manía de crear órganos? Por lo tanto, señor ministro, y resumo, hemos llegado a acuerdos durante todos estos periodos, no sin dificultades, en muchas ocasiones. Creemos que es un decreto equilibrado, el que se respeta las competencias de las comunidades autónomas y lo apoyaremos en ese sentido. Ahora bien, insisto, espero que no se utilice su tramitación para ir a algo a lo que no se dedica a este decreto, que tiene un nombre muy concreto. Son medidas provisionales para una situación provisional. Nada más y muchas gracias. Gracias.